Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si no me conocéis, soy DarkNovaBlaze. En el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing del Huawei P20 Lite. Como ya visteis, lo que es en los primeros vídeos que subí después de haber estado parado en YouTube muchísimo tiempo, fue lo que es el unboxing del Xiaomi Redmi Note 6 Pro, desde el que estoy grabando y el que os comenté, hice un vídeo de lo que es el uso. Pues bien, en el vídeo de hoy os traigo el unboxing, como ya os he dicho al comienzo del vídeo, del Huawei P20 Lite, que me ha sido facilitado por uno de mis suscriptores, que os dejo a continuación su Instagram para que lo sigáis, y que ha confiado en mí para abrir la caja y que os presente lo que es el nuevo Huawei P20 Lite, que por lo que he estado leyendo tiene muchísimas, muchísimas características que lo convierten en un terminal de alta gama. Y bien, como ya os he dicho, vamos a comenzar lo que es con la apertura de lo que es dicha caja, ¿vale? Para que lo vayáis viendo, ¿vale? Vamos a empezar lo que es cortando. En este caso, quiero abrirla para que lo veáis y para que veáis que es... Uff, qué nervios. Dios, no es un teléfono que es para mí, pero no veas, como si lo fuera. Y la verdad que es un teléfono que he estado observando, tanto en tutoriales, en unboxings, lo que es mediante en YouTube. Y la verdad que me ha sorprendido bastante que Huawei, después de tener los grandes de tope de gama, que son los P20 Pro y demás, se atrevan lo que es a sacar otro terminal de alta gama como puede ser el P20 Pro. Y ya os digo, voy a abrir la caja y ahora vuelvo con vosotros. Y después de un gran rato intentando abrir la caja, que la verdad que vienen bastante bien precintadas, os voy a presentar, ya tenemos la cajita abierta, os voy a presentar el nuevo Huawei P20 Lite. Que ya os digo, mirad qué pedazo de pepino que se nos ha montado Huawei. Lo que es en este caso es precioso, lo que es el color, la forma, lo que es lo grueso. Pero algo que veo diferente a lo que es el Xiaomi que yo tengo, es lo que son los miliamperios que le meten a la batería. Por lo tanto, supongo que va a tener una batería un poco más pequeña que el Xiaomi y por lo tanto va a durar un poco menos. Pero ya os digo, como lo veis, es un pedazo de pepino. Y si lo veis, ya estáis viendo ahora mismo ahí mi flash de lo limpio que está la pantalla. Es más, es súper fino, es que es precioso. Y bien, pues este es el nuevo Huawei P20 Lite. Ahora os explico lo que son las características que tiene este terminal. Con una pantalla un poco superior, lo que es al P9, al P10, consta de una pantalla de 5,8 pulgadas. Redondeando para que lo veáis. También lo que es las cámaras, una cosa que me ha resultado bastante impactante es que graba vídeos en HD 1080. Por lo tanto, algo que veo que le falta a este terminal serían la calidad de cámara que tiene tanto el P20 Pro como los demás P20 que antes hemos tenido hasta ahora. Es con el procesador, el Kirin 659. La verdad que ha andado bastante en el clavo lo que es de la gama de Lite, de los PX Lite que tiene Huawei. Porque he sido usuario de un P9 Lite, que la verdad que iba bastante bien y que a día de hoy sigue funcionando. No lo tengo yo, pero lo tiene un familiar y sigue funcionando. Y la verdad que la cámara que traía ese teléfono era bastante buena. Por lo tanto, voy a comenzar lo que es con el encendido de teléfono. Como veis, procede a encenderse. Es la primera vez que estamos encendiendo lo que es el terminal. Vamos a ver lo que tarda, lo que es en ello. Como ya os digo, mientras tanto voy a ir mirando aquí, ¿vale? Porque he visto que tanto el teléfono trae 64 GB de memoria interna. Aparte de tener una memoria RAM de 4 GB, que podemos aprovechar lo que es para poder usarlo como para juegos. También podemos usarlo para tener muchísimas herramientas abiertas. Y otra cosa que también me impacta es la resolución de pantalla que tiene. A 2236 x 1080, por lo tanto, vamos a poder ver vídeos en Full HD en nuestra cámara. Y como veis, voy a comenzar con lo que es la resolución. De insertar la memoria, o sea, de insertar lo que es la tarjeta. No voy a insertar nada. Aceptamos las condiciones. Aceptamos. Después. Como vemos, Huawei ya viene con la versión original, ¿vale? Así que lo voy a conectar al Wi-Fi y vuelvo con vosotros. Y ya lo tenemos conectado lo que es al Wi-Fi. Y como veis, empezamos lo que es con el chequeo que hace el mismo teléfono para lo que es la actualización. Como veis, al ser una versión global, viene lo que es con el idioma en inglés. Pero eso es algo que se puede modificar una vez entremos dentro de lo que es el terminal. Voy a proceder a configurarlo. Vamos a ver. Como ya veis, os digo, lo que es como lo estoy cogiendo, la verdad que está bastante bien. Estoy acostumbrado ya al tamaño de lo que es el Xiaomi y al tamaño del iPhone 7 Plus que tenía. Y está bastante recogido lo que es este terminal. Es muy, muy, muy recogido, pero la pantalla tiene bastante muy buena resolución. Que en este caso, como me comentó, lo que es el usuario que ha comprado dicho teléfono, era para una persona que la verdad que no había tenido nunca un teléfono de este tipo. Así que estoy ya accediendo lo que es al teléfono y ahora os enseño cómo queda lo que es la pantalla de inicio y demás. Y ya tenemos configurado lo que es el teléfono. Así que tenemos lo que es la pantalla inicial de Huawei, que la verdad que está bastante bien lo que es la resolución de pantalla. También se nota, aunque no lo veáis, es que estamos grabando, ¿vale? Y lo que es con el flash está dándole de lleno. Por lo tanto, no vais a poder ver exactamente la calidad correcta. Pero yo os digo, si estáis pensando lo que es en gastar aproximadamente unos 300€ en un teléfono, os gusta la marca Huawei, pero no podéis adquirir lo que es un P20 Pro, pero con este vais a tener la opción de tener un teléfono de gama media alta a un precio muy, muy, muy asequible. Y ahora, ¿vale? Os enseñaré cómo funciona la cámara de este terminal. Como ya os he dicho, la cámara de este terminal tiene, en la parte frontal solo trae una cámara, ¿vale? En esta cámara tenemos 16 megapíxeles para poder grabar un vídeo en Full HD a 1080. Al igual que en la cámara trasera, trae dos cámaras, que os lo digo ahora mismo, es... O sea, son dos cámaras, una de 16 megapíxeles y la otra de 2 megapíxeles para enfoque. Os digo, tiene, por lo que estoy leyendo, ¿vale? Por lo que estoy leyendo, tiene enfoque PDAF, lo que es para poder enfocar cómo pasa con Xiaomi, pasa con todos los demás y poder distinguir lo que es el fondo del gráfico, lo que es para los retratos. Poder difuminar la parte trasera. Ya os digo, es un teléfono que dentro de la gama de Huawei está muy, 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 muy currado. Aparte trae también lo que es la huella destilar, como están pasando en todos. Y la verdad que me está gustando lo que es la forma y el diseño. Si lo veis, es precioso. Y bien, a los que habéis comprado lo que es este teléfono y estéis pensando comprarlo, os digo, existen muchísimas herramientas o aplicaciones que nos van a ayudar a mejorar tanto la cámara, nos van a ayudar también a mejorar como la rapidez, la fluidez, con perdón, que tiene lo que es el teléfono, que os lo iré comentando en los siguientes vídeos, dedicándolo a lo que es a mi Xiaomi. Y como ya os digo, ¿qué os ha parecido este vídeo? Que os ha parecido este teléfono final. Y si estáis viendo, o sea, como estáis viendo, a mí me gusta este diseño, ¿vale? Entonces, ya os digo que lo que es en mi casa, mi hermano tiene lo que es el Huawei P20 Pro. Y la verdad que las cámaras de este teléfono son, ya os digo, que son bastante buenas. Me quedé sorprendido porque me lo ha dejado más de una vez para grabar algo que no he subido, claro. Y la verdad que me ha impactado lo que es la calidad de la imagen que tienen estas cámaras. Así que ya os digo, con este móvil, lo que es para cámara, la he estado probando, va perfectamente. Después, lo que es el diseño, está súper currado. Y como suelo decir, es un teléfono de que si te gusta la marca y quieres gastarte aproximadamente unos 300€, que ahora lo podéis ver lo que es en Amazon, os lo dejo por aquí, a un precio muy, muy, muy económico, pero este es vuestro teléfono. Y ahora voy con las cosas que no me han gustado sobre el terminal Huawei P20 Elite, ¿vale? Como veo, lo que es la estructura del menú viene a ser la misma que se utilizaba hace ya tres años con los P9. Es algo que Huawei no quiere cambiar. Después del uso que he tenido, tanto de Apple como el uso que estoy dando de Xiaomi, veo que Xiaomi se está molestando lo que es en cambiar lo que es los displays, o lo que son los menús, las pantallas, los logos y todo en conjunto. Cosa que Huawei no está haciendo y se ha quedado ahí estancado. Pero lo que es en referencia al montaje de los terminales, la verdad que el acabado que tiene Huawei está muchísimo mejor que el de Xiaomi. Algo que distingue a las diferentes marcas y a los precios de los diferentes terminales. Y con esto y poco más termino. Espero que os haya gustado lo que es el unboxing que acabamos de hacer del Huawei. Os pongo aquí, P20 Elite, que como ya os digo es precioso, me ha encantado. Y que le deis like, os suscribáis y me ayudéis a poder seguir creciendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este corto periodo de tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!